Toda la policía... Este fin de semana hubo contradicciones entre el director de la Policía Nacional Civil y el Fiscal General de la República. El director de la Corporación Policial sostiene que el toque de queda de pandilleros en Prados de Venecia, en Soyapango, es solamente un rumor. Rumores porque no es una realidad. Nosotros entramos al momento que queremos a esas comunidades, a esos lugares. Si hubiese toque de queda no podía entrar ni siquiera la policía. Pero el fiscal dijo todo lo contrario este domingo, a pesar que compartió la misma mesa con las autoridades de seguridad pública. Hay toque de guerra, hay toque de queda, hay toque de extorsión, hay toque de homicidio, hay de todo. Y eso es lo que nos preocupa y vamos a disminuir ese índice delincuencial y ese libertinaje que existe de parte de las pandillas. Va más allá al ser cuestionado sobre el origen de la información que le permite asegurar que no se trata de rumores. No es una dramatización la que estoy haciendo, sino que realmente es un acercamiento a la gente que llega a uno confiando que tenemos que darle paz y tranquilidad a sus familias. Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, tampoco confirmó la existencia del toque de queda, pero hizo un manejo más diplomático sobre las declaraciones del fiscal general. Nosotros recibimos en forma positiva cualquier comentario de otra institución o de la población que nos permita realmente aumentar la efectividad policial y darle la seguridad que la población se merece. El funcionario no confirmó ni negó si habrán cambios en la jefatura de la delegación de Soyapango a raíz del famoso toque de queda en esa zona. A pesar de las contradicciones, el fiscal general de la República dice que está decidido a llevar paz y tranquilidad a los habitantes de Soyapango. Ángel Iraeta, TN21.